A todos nuestros colegas, hoy es un día totalmente de júbilo en mi provincia por el nacimiento de nuestra María Trinidad Sánchez, en su 227 aniversario, pero hoy es también un día de júbilo con todo un equipo y una comisión que tuvimos alrededor de casi 50 y tantas horas, el cual le pido dar las gracias por el gran apoyo que nos han dado al vicepresidente José Castillo, a doña Melania, a Antonio Taveras, a Edi Nolasco, a Dionis Sánchez, a Pedro Catrén, a Ramón Rogelio Genado, todo el equipo de la Comisión de Industria y Comercio, estuvimos casi 60 horas estudiando, consensuando lo que hoy a partir que aprobemos en segunda lectura de la ley de aduana, que creo que el país ya después de 60, 70 y pico de años con una ley, a partir de hoy va a tener una ley que sea ojalá aprobada también la Cámara de Diputados y promulgada por el Poder Ejecutivo. Solamente le agradezco al equipo técnico que estuvo, de don Macín Minorca, a Rosmery, a Werner, a Angie y al amigo Carraco que siempre está con nosotros apoyando para que cada proyecto de ley salga lo mejor posible. Muchas gracias, presidente.